Y que de hecho, este tren nos va a llevar al Polo Norte o algo así. Así que la posible fecha de la actualización de Brookhaven, ¡qué interesante! Recuerda suscribirte ahora mismo si aún no lo has hecho, si ya lo hiciste, gracias. Usa mi código Anielica en la tienda de Roblox al comprar Roblox o Premium. Es bastante facilito, recuerda, código Anielica en la tienda de Roblox. Hace muchos años, a Wolfpack, el creador de Brookhaven, le encanta hacer actualizaciones de Navidad. Pero estas actualizaciones son un poco random o más bien un poco planas. Solo incluye algunos cambios en el mapa y también un trineo de Santa. En la descripción voy a dejar todos los videos que tenemos de las actualizaciones de Navidad. Vamos a ver el primero, que quiero dejar ahí claro que no voy a escucharlo, solo lo vamos a ver. Porque este es el trineo que apareció en la primera actualización de Navidad de Brookhaven. Bueno, no fue la primera, pero fue una de las primeritas. Y recuerden que este trineo se puede obtener únicamente las personas que tienen Premium dentro del juego. Así que esta es una de las opciones que probablemente tendremos para la actualización de Navidad en Brookhaven. Aunque los cambios no han sido muchos, digamos por así decirlo. El primer mapa de Navidad que se nos había presentado, pues solo traía algunos cambios como caramelos, entre otras cosas. Tal como estoy mostrando ahora mismo, solo teníamos el árbol gigante de Navidad en el centro. Pero este árbol también escondía un secreto muy extraño en algunas actualizaciones atrás. Un mensaje de Feliz Navidad y algunas otras decoraciones en todo el mapa. Además de eso también se agrega un mensaje de Feliz Año Nuevo en alguno de los edificios. Ya que con el mensaje de Navidad y la actualización de Navidad también tiene una actualización o una parte de mensaje de Año Nuevo. En años anteriores hubo un rumor con respecto a un tren que iba a estar apareciendo en el mapa. Y que de hecho este tren nos va a llevar al Polo Norte o algo así. Pero esta actualización nunca vio la luz dentro de la experiencia Brookhaven. Sí, lo sé, es bastante triste, pero bueno. Y esta es su actualización, pero no recuerdo si esta es 2022. Y como ven el árbol, pues no puede faltar en este tipo de actualizaciones. Y fue a Navidad 2021 donde agregaron esta especie de taller de Santa de los regalos. Que ahora se puede intercambiar a otro tipo de negocios también. Esto ha sido en Diciembre de 2021. ¿Fecha para la actualización de Brookhaven? Si nos damos cuenta, cada una de las fechas coincide más o menos entre el 9, 10, 11 de Diciembre de cada año. Esta es la actualización del año pasado. Como vemos, pues obviamente aparece el árbol gigante. Esta vez se decoraron los arcos como si se trata de algunos caramelos de esos de Navidad. Y el árbol tenía un escondite. En las actualizaciones teníamos de vuelta al taller de Santa, unos props nuevos, una nueva casa y el pase de los Estates. Además de otras cosas geniales. Si adelantamos un poco, podemos ver que aquí están los props. La decoración ya es un poco diferente. Y es donde se empiezan a incluir estos props muy raros que no tienen nada que ver con Navidad. Y esto es lo que les comentaba anteriormente. El lugar secreto adentro del árbol con este mensaje que simplemente decía Feliz Navidad y Felices Fiestas. Un mensaje bastante bonito pero muy oculto a la pista. Y esta era la decoración del año 2021. No había alguna otra forma de poder entrar al árbol. Solo tenemos este mensaje. Pero para poder verlo, poner la cama atravesada para poder leer este curioso. Así que la posible fecha de la actualización de Brookhaven podría ser el 8 de diciembre. Pero podría ser antes. ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no el primer día del mes de diciembre? No lo sé ustedes, pero yo quiero que la actualización salga ya. ¿Qué podemos tener en esta actualización? ¿Podría ser el regreso del trineo de Santa con el Premium? Ya sabes qué hacer para ganar Premium. No vete a tu usuario de Roblox ahora mismo. Deja like y suscríbete a mi canal si quieres ganar Premium para poder tener el trineo de Santa cuando salga. Y así mismo poder ver todas las decoraciones de Navidad y de Año Nuevo que tendremos en esta actualización. Hay rumores de que Wolfpack planea agregar algunos vehículos como en la actualización de Pascua y en la actualización de Halloween. Pero eso aún no está confirmado. ¿Se imaginan que agreguen por fin el dichoso tren que nos llevaría al Polo Norte? Para mí sería bastante interesante poder viajar a ese tren o a esa localidad desde el tren vaya. Y los arcos se van a ver muy festivos con sus colores rojo y blanco. El taller de Santa podemos encontrarlo como un set de RP que si elegimos el tema correcto vamos a poder ver un montón de decoraciones de esta época. Oigan, ¿dónde era que se cambiaba esto? Ayuda, se me olvidó. Este es el taller de Santa. Sí. Ok. Listo. Bakery. Oigan, ¿dónde está el taller de Santa? Olvidé que este solo era temático de Navidad. Entonces va a estar de vuelta porque solo se puede transformar en una heladería, pizzería o en una pastelería. Y no el taller de Santa. Ayuda. Por un momento pensé que este podía ser el taller o estoy confundida. Bueno, según estoy viendo el video de la actualización de años anteriores, elijo la misma casa solo que tiene temática de taller de Santa y no existe en el listado otra casa igual. Ahora mismo se está formando y es exactamente la misma. Esas son las predicciones para Navidad de este año. El regreso del trineo de Santa con Premium, el taller de Santa también la casa temática de estas épocas. Toda la decoración navideña y de Año Nuevo en Brookhaven y probablemente se actualizará el catálogo con nuevos accesorios de Navidad para poder personalizar tu avatar con diferente temática de Navidad este año. Y es que he estado un poco intrigada en el servidor de Discord de Worldpack en el cual se habla acerca del misterio de la llave, entre otras cosas que las personas están encontrando. Además de nuevos misterios, esta especie de agua que aparece en esta pared, no sé qué sea. Y me intriga que en este lugar, que en esta parte en específico, Worldpack dice que todos los secretos se encuentran dentro del mismo castillo. Y ha estado dando pistas que falta una nota más a las que ya se han encontrado y está dentro del castillo. Y en este comentario nos dice que la actualización aún no está finalizada. Quiere decir que estamos buscando nada, señoras y señores. Worldpack ha dicho que el segundo libro está en otra actualización. Gracias. No entiendo. O sea que hemos estado buscando nada. Yo pensaba que se refería a este libro. Pero según Worldpack no, la actualización del libro está en otra actualización. No entiendo. Mi cerebro se ha bugueado. Bueno, esperemos tener la actualización ya de Navidad en estos días. Y que podamos también terminar de solucionar el misterio de la llave, de los libros, de las notas y de todo. ¿Sí o no? Así que ya saben, para más chismecillo fresco de Worldpack y de Brujeven, suscríbanse a mi canal. No cuesta nada. Yo soy Ani. Los veo en la próxima. Aquí están en mi casa. Ay, sí en mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!